Hola, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos? Bueno, saludo muy especial a toda la gente de Mundo Morado que estamos aquí, todos los que pertenecemos a esta gran empresa. Para nosotros es un gran honor y un privilegio estar el día de hoy. Gracias, OVNILAI, gracias a Marta, a todo el equipo, a todo el staff por invitarnos a estar hoy con ustedes y, bueno, transmitirles parte de la emoción que tenemos por estos bonos de producción. Así que una bienvenida para todos y todas en el mundo. OVNILAI, así saludó. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Olga Bustamante. Nosotros estamos acá en la ciudad de Medellín. Llevamos ya en esta empresa ahorita en junio, va a cumplir 24 años de estar acá, compartiendo un día así y el otro también. Como mucha gente empezamos pues buscando los ingresos extras. Yo realmente ingresé más por la salud. El aloe beta me hizo entrada a esta empresa. Y bueno, de ahí en adelante empezamos a tener un montón de experiencias muy interesantes. Nuestra vida empieza a cambiar y a mejorar. Y cuando empiezan a lanzar todos estos bonos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pues sí que es cierto que empiezas a darte cuenta cómo puedes empezar a mejorar no solamente tu economía, sino que tu negocio. Recuerden que cada uno de nosotros es dueño de su negocio, ¿no? Es responsable de lo que quiere que le pase. Eso lo aprendimos aquí. Aprendimos a soñar. Y algo que quiero comenzar con esta, con esto de los bonos, es lo primero y que lo vivimos ahorita en extravaganas, que fue una cosa maravillosa. O sea, yo creo que nos cambió el ching. Fuimos a otro nivel completamente. Un aplauso muy grande para todo el staff, para todo Milay, porque fue una extravaganas que, les digo sinceramente, llegamos así súper emocionados, con muchas ganas de trabajar. Y algo que a mí me llamó mucho la atención y que de alguna forma pues lo hemos venido viviendo, que es la visualización. Cómo nosotros a través de visualizar eso que nos puede pasar, eso que queremos que nos pase, pues empezamos a funcionar. Además todas las herramientas que nos entregan. Entonces lo primero que quiero que en este momento cada uno de ustedes que quiere participar y que está dispuesto a participar en este bono de producción, visualices. Visualícese allá al frente, visualícese su gente creciendo, visualícese cómo lo va a hacer. Entonces es bien importante que cada uno de nosotros se conecte primero con eso y a partir de ahí ya vas a empezar a ver cómo, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Que lo que vamos a dar hoy es una parte ya más técnica, que de todas maneras todo lo vamos a tener ahí en los incentivos, que lo vas a poder revisar, mirar, en fin. Pero lo más importante es la determinación y la visión que tienes al hacer esto. Así que, ¿quién está listo y lista para visionar y ganarse ese bono y crecer? Eso, muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con toda la presentación de los bonos. Por favor, Servando, si nos ayudas con las imágenes. Entonces, quiero que tengan ahí papel y lápiz bien importante que cada uno de ustedes esté escribiendo. Necesitamos escribir. Necesitamos saber cómo hacerlo. Recuerden que los bonos de producción, yo recuerdo hace muchos años que Jorge nos decía, cuando se lanza un bono es la cereza del pastel. Eso significa que vas a crecer. Sí o sí vas a crecer. Entonces, que esto simplemente nos sirva como un hilo conductor, como una guía para poder crecer y detonar todos nuestros negocios, toda nuestra empresa y poder detonar todas nuestras organizaciones. Entonces, estos bonos de producción, para mí es como si nos pusieran como una guía, ¿no? Como una lucecita en el camino y poder avanzar. Porque hay veces nos perdemos y no sabemos como qué es lo que quiero. Pero cuando tengo una cosa clara y determinada, entonces empiezo a caminar para lograrlo. Así que vamos con la siguiente diapositiva. Pero antes, pues quiero que saluden a mi esposo. Bueno, Olga. Un saludo para todos. Un abrazo. Bueno, es la emoción de Olga, ¿no? Acabamos de llegar de extravaganas prendidísimos. Y estamos muy contentos con estos bonos de producción. Una súper herramienta, amigos, para construir tu negocio. Todo lo que Omilai nos lanza, los viajes, los bonos, todo, son herramientas para ayudarnos a nosotros a organizar nuestro plan de trabajo, nuestro plan de acción. Porque como decía Olga, ahorita hay veces no sabemos ni qué hacer ni tenemos un plan del día. Ahorita vamos a hacer un plan de 90 días con una premiación maravillosa, amigos, que va a significar un bono de producción. Y si no nos ganamos el bono de producción, vamos a tener crecimiento. Es muy importante que todos los que están aquí presentes se apunten al bono de producción. No hay inscripción, sino generar en tu mentalidad. Me lo voy a ganar, lo voy a trabajar. Nosotros siempre nos hemos lanzado a todo lo que la empresa pone, a todo. Muchas veces no ganamos, pero siempre crecemos, ¿sí? Así que anímate a empezar a trabajar este bono de producción y a enseñarle a tu gente cómo se logran los bonos de producción. Bueno, miren, este bono tiene algo muy particular y se llama el incentivo del seguimiento. Si algo nos hace crecer en esta empresa, es el seguimiento que le podamos hacer a nuestras organizaciones, a la gente que está entrando, a la gente que está... Y ahora hablábamos de eso con algunos de los empresarios y era como cuando yo empiezo a hacer seguimiento, vuelvo nuevamente a lo básico. A enseñarle a la gente a usar el producto, a enseñarle a la gente a comprarlo, a enseñarle a la gente a recomendarlo, a enseñarle a la gente cómo empezar a organizar su trabajo. Entonces, es un bono que les aseguro, no solamente no lo vamos a ganar, muchos de los que queremos que estamos aquí, sino que adicional, vamos a crecer. Y no solo eso, vamos a estar listos para ir al siguiente nivel, que esa es la intención. Vamos con la primer diapositiva, observando, por favor. Bueno, el periodo de calificación, muy importante. Esto lo tienen que tener muy claro, porque acuérdense en que nosotros somos multiplicadores de información. Vamos a contarle a toda nuestra organización, porque habrá mucha gente que aquí no alcanzó a llegar, en fin, pero vamos a contarle quiénes podemos participar. Primero empieza el primero de abril, o sea, que en este momento todavía tienes ocho días. Ojo, no vamos a tirar todos los todavía. ¿Cuándo es que bajamos? Decimos, no, sí, eso es al final. Pero en este momento tenemos todavía una semana completa para darle durísimo, ¿sí? Porque tenemos con qué, tenemos herramientas, productos, en fin, todo. Entonces es muy importante que te vas a mentalizar del primero de abril al 30 de junio, ¿sí? O sea, le vas a dar fuertemente. ¿Quiénes podemos participar? Todas las personas que estamos ingresadas desde el 31 de diciembre hacia atrás. Es decir, la gente nueva que entró ahorita en enero, febrero, marzo, no van a entrar a este bono. Para ellos hay otros bonos que ustedes los conocen, el bono de Novato, el bono de Brose Supreme, en fin, pero todas las personas del 31 de diciembre hacia atrás vamos a poder participar. Entonces ahí te puedes incluir, ¿sí? Lo otro es, vamos a, uno de los requisitos importantes es crecer tus puntos de línea descendente. ¿Qué es esa línea descendente? Miren, es tu organización, ¿sí? Hay personas que ya en su organización tienen personas que son plata supreme. De ahí en adelante eso se va formando los famosos PLD. Pero cuenta toda tu red. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes en este momento visualicen la organización que tienen. Herramienta número uno, que no nos puede faltar, nuestra secretaria 24-7, que se llama Mi O Mi Negocio, ¿sí? Ahí está la calculadora, ahí te vas a poder dar cuenta cómo empezaste este enero, ¿sí? Porque acuérdate que vamos a empezar, ahorita vamos a explicarles, vamos a empezar con un punto de referencia y es el crecimiento que tuviste en enero. Va a ir los porcentajes de crecimiento requeridos. Todos los que son plata supreme o que son platas o que son bronces, ya vamos a hablar de eso, que quieran participar, el crecimiento del 50%. Imagínate lo que te va a pasar tu organización creciendo al 50%. Guau, ¿cómo será tu cheque? Y adicional te ganas el bono. Entonces imagínate lo que puede pasar. Los oros a crecer el 30% de su organización y los diamantes a crecer un 10%. Es decir, que todo está enfocado a crecer en estos tres meses. Mis amigos y mis amigas, tenemos las herramientas precisas para hacerlo. Ahorita acabamos de recibir una cantidad de información y además herramientas para poder detonar y saber cómo va mi organización, qué está pasando con mi red, quién está subiendo, quién entró nuevo, quién está comprando, quién se está subiendo el 40%. Esa es la dinámica que vamos a tener. Recuerden que nuestro trabajo es enseñarle a la gente a usar el producto, enseñarle a la gente a recomendar el producto, enseñarle a la gente a comprar el producto y enseñarle a la gente a estar conectada en el mundo. Porque también quiero que entiendan que vamos a pensar a nivel global. Tenemos 20 países para trabajar. O sea que no hay excusa para no hacerlo. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Algo muy importante, Olga, para aclarar acá es que la empresa nos va a tomar la foto de enero. O sea, en tu calculadora vas a ir a enero y vas a mirar qué volumen hiciste en enero. Tomas esa foto, tomas esos números y también vas a mirar quiénes son las líneas fuertes tuyas. Para los plata supreme, para los oros, necesitamos saber cuál es tu organización fuerte, tu línea fuerte, porque eso va a tener que ver con el final del bono. El final del bono. Saber quién es la línea fuerte, porque el bono se le va a pagar, que ahorita te vamos a mostrar a aquellos que tengan mayor crecimiento en las líneas más débiles. Una súper estrategia, porque normalmente nosotros estamos trabajando siempre con las líneas más fuertes y esta vez el trabajo principal sin descuidar la línea fuerte va a ser con las líneas más débiles para equilibres tu negocio. Bueno, entonces ahí van las diferentes categorías. Entonces, recuerden, en enero vas a revisar cómo estabas en enero, cuál era el volumen de tu organización en enero, el volumen de los puntos de tu grupo. Y a partir de ahí dices, bueno, tengo que crecer en estos meses que siguen, abril, mayo y junio. Recuerden, en marzo vamos a tener una gran ventaja. Primero, en marzo vamos a buscar tener un nivel de carrera, porque con ese nivel de carrera que yo tenga en marzo es que voy a iniciar el concurso, ¿no? Voy a iniciar el bono. Lo segundo, si yo en marzo, por ejemplo, en enero, no sé, tenía 200 mil puntos o 100 mil puntos y en marzo tengo 110, tengo 120. Resulta que esos 20 me los van a hacer, me los van a contar para el concurso. Así que marzo es un mes muy importante. Ahorita hablábamos con martes como el comodín, ¿no? Marzo nos va a permitir trabajar muy fuerte y es como si tuviéramos un ahorro para que me entienda, un ahorro de ese puntaje que me va a servir al final para poderme ganar el bono de producción. Entonces, importantísimo revisar qué tengo, qué gente tengo, con quiénes puedo trabajar. Sabemos que hay unas líneas, como decía ahorita Manuel, hay unas líneas muy fuertes que generalmente es con las que nos entendemos, que trabajamos y hacemos un montón de cosas. Pero hay unas líneas que son un poco más débiles y ahí es el secreto de este bono. En esas líneas débiles es donde nos vamos a ir. ¿Hacer qué? Pilas con esto. El tipsito es qué? Llamar a la gente. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vas con el producto? Hay gente que se ha desanimado. Hay gente que no sabe qué hacer porque no ha tenido la información. Nos vamos a dedicar a formar todas esas personas y para eso mi omninegocio te lo muestra. te dice dónde está tu gente. Vas a la zona de empresario y ahí vas a identificar cuáles esas personas que tienes, qué necesitan esas personas, pero para saber qué necesitan necesitas hablar con ellos y ahí vuelve otra vez, volvemos otra vez al inicio. Necesitamos entrenarlos en producto, necesitamos entrenarlos en say to, necesitamos entrenarlos en cómo distribuyen, en cómo contactan, cómo hacen una junta. Ese es nuestro trabajo. Todo el tiempo formando, formando, formando y estar en comunicación con estas personas, buscando que ellas también a su vez pues vayan creciendo porque eso además te va a ayudar a aumentar el volumen, pero es un volumen donde la gente está creciendo también. Entonces aquí es una cosa muy importante. No solamente me voy a dedicar a yo crecer, a yo distribuir, a yo buscar, a quiero afiliar, sino que además voy a empezar a hacer ese trabajo ahí con los grupos que muchas veces los soltamos porque no quieren venir, porque no saben, porque no han tenido toda la información. Hoy en día tenemos mucha gente pandemia, o sea mucha gente que ingresó en la pandemia. Necesitamos volver a conectarnos con ellos y ojalá nos podamos ver. Ojalá puedas ir allá, encontrarte con esa persona y empezar a hacer lo que nos hizo crecer a muchos de nosotros. La junta casera, la reunión, la llamadita, estar ahí pendiente. Recuerden que vamos uno a uno, uno a uno y detrás de uno hay un montón de gente. Ayer contaba una empresaria 400 puntos en una charlita mostrándole a la gente cómo se utilizaba la espuma, qué era lo que pasaba, por qué aclaraba. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos empezar a implementar todas las actividades que todos manejamos y sabemos para crecer en riesgo? Bueno, hay algunas condiciones muy importantes, amigos, para tener en cuenta y es quiénes se ganan estos bonos. Vamos a participar todos, pero hay un primer filtro que es cumplir unos requisitos, que es el tener el nivel de carrera, no caernos durante los 90 días, durante abril, mayo y junio, no podemos caernos del nivel de carrera con el cual terminamos en el mes de marzo. El mes de marzo es muy importante identificar cuál es el nivel de carrera más alto, si el nivel de pago o el nivel de carrera, perdón, el nivel de pago, escoger el más alto, el más alto de marzo y esa es la referencia, no te puedes caer en los siguientes tres meses. Adicional, el volumen que hiciste en enero, ahorita lo vamos a ver en una gráfica, que hiciste en enero, tampoco puedes disminuir tu volumen en esos tres meses, en el mes de abril, de mayo y de junio, son requisitos fundamentales. Y lógico, si arrancaste como bronce, eres bronce, porque es una de las preguntas que se hacen en estas capacitaciones, puedes participar, claro, todos podemos participar siempre y cuando estemos inscritos antes del primero de enero del 2022, pero necesitamos llegar mínimo a Plata Supreme durante los 90 días para tener acceso al menos al concurso de uno de los bonos, que es Bono de Plata Supreme. Si logra subir a Oro Premier, pues sería maravilloso que casos se han visto que en los primeros 90 días personas suben uno o dos escalones en ese caso. Adicional, amigos, tenemos que revisar los equipos, porque los tips para ganarnos esto es nosotros no crecemos y nuestro equipo no crece. Entonces es fundamental que ahora en estos días que estamos de marzo, que como Olga nos explicó, el volumen que hagamos de marzo, que hagamos por encima del volumen de enero, eso nos lo valen para el bono también, que es maravilloso, o sea, para que hagamos un cierre de lujo todos, pero tenemos estos días para trabajar con todas las organizaciones que quieran ganarse en los bonos. Así es. Miren, y hay una pregunta que hacía alguien ahí que lo hubiera echado y que decía, bueno, yo dónde lo veo, ¿no? Yo dónde veo ese volumen. Recuerden que tenemos mi o mi negocio. Miren, no lo suelen, mi o mi negocio. Yo creo que es una cosa que nos puede permitir mucho saber dónde apoyar y qué necesita la gente. Acuérdense que está en la calculadora histórica. Ustedes pueden ir también a la zona de empresarios y van a encontrar la información, cuántos volúmenes hicimos en enero, cómo venimos trabajando. Y lo otro que es muy importante, toda esta gente nueva, los nuevecitos que tenemos, las patas débiles o la gente de los grupos más débiles que tenemos, es como también nosotros los vamos conectando con todos los bonos que hay. ¿Qué bonos hay? Están los bonos de la subida al 40%, el bono de Novato, los bonos de Bronze Supreme, están los bonos de Plata Supreme. Imagínate, toda tu gente ganándose todos estos bonos y todo eso te está sumando. Es decir, todas las herramientas que en este momento tenemos, todos los incentivos que en este momento tenemos, el incentivo de menudeo, por ejemplo, que es una cosa maravillosa, imagínense los carros, imagínense todo lo que se puede generar ahí, pues todo eso es volumen, todo eso significa que están creciendo, pero adicionado a tu gente, está feliz porque está ganando, porque está creciendo también. Entonces, vamos a aprender a conocer todo. Recuerden que la información es para escudriñarla, para subrayar, para recopilar y poder guiar. O sea, acuérdense que nuestro trabajo es formar y enseñar. Entonces, hoy lo que aprendo, tengo que irla a enseñar. Muy importante eso. Vamos con la siguiente aposición. Olga, vamos con la siguiente y muy importante para todos los que ganamos bonos de producción. Nosotros tuvimos la fortuna de ganarnos dos bonos de producción cuando iniciaron. El bono de Diamante Premier, el bono de Diamante Live. Nosotros necesitamos en este momento ir al bono de Diamante Supreme. Todos los ganadores de bonos, para poder volver a ganar bonos, necesitamos subir mínimo, competir mínimo por el siguiente nivel. O sea, no podemos ganar bonos en los mismos niveles donde ya los ganamos para que los tengan presente. No, pero es que adicional, imagínense, si te ganas el bono que sigue, miren los premios. Yo quiero que lo visualicen. O sea, mira lo que te puede pasar. Uno, creces en red. Es decir, que tu llegue o tu ganancia mensual, tu ganancia por comisión crece, ¿sí? Porque automáticamente empiezas a crecer. Dos, puedes estar participando del rally, puedes estar participando de los concursos, de los viajes que se va lanzando la empresa. Tres, mira el premio que te puedes generar. Los plata Supreme, o sea, la gente está preguntando a alguien, bueno, yo soy France Supreme. Recuerden que sí pueden participar siempre y cuando estén inscritos de el 2021 hacia atrás, el 31 de diciembre hacia atrás, pueden participar. Ojo con esto. Plata Supreme, mil dólares. Mira en tu país cuánto es eso. En Colombia es más o menos 3 millones 800 mil pesos en Colombia. Cada uno revisa en su país cuánto genera eso. Eso es muy buen ingreso. O sea, ganarte lo de premio es una cosa maravillosa, ¿sí? Y fuera de eso creces. El oro premier, dos mil dólares. Oro elite, tres mil dólares. Oro Supreme, cinco mil dólares. Imagínate, por enseñar, por acompañar, por guiar, por estar haciendo el seguimiento que necesitamos hacer, podemos generar todos estos ingresos adicionales al crecimiento. Diamante premier, quienes empiecen, por ejemplo, como oro o como plata, porque habrá gente que es bien osada y dice, bueno, me voy con toda y me subo al diamante premier, diez mil dólares. Diamante elite, quince mil dólares. Diamante Supreme, treinta mil dólares. Bueno, nosotros vamos por esa, ¿no? Queremos esos treinta mil dólares. Y los dobles diamantes, cincuenta mil dólares. Es decir, que no solamente vas a generar esto, sino imagínate lo que te puede pasar. De ahí en adelante todo lo que puede pasar. Porque además, acuérdate que la empresa está constantemente sacando todos estos incendios para crecer. Y algo, Olga, muy importante y para todos es, si ustedes no son plata supreme, nunca han sido plata supreme y logran el plata supreme en el concurso, también tienen acceso al bono de avance, amigos. O sea, y si enseñan a otro que se haga plata supreme otra vez. Se pueden ganar varios bonos a la vez. Aparte de este, pueden ganarse en otros dos bonos, el bono de avance y el bono de avance superior. Así que póngale atención. Excelente. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, de todas maneras, recuerden que ahorita vamos a dar un espacio de preguntas para que todos ustedes puedan tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Dale. Bueno, vamos con los premios que hay por los países. Tenemos de plata supreme, hay 15 bonos de plata supreme para México, para Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y USA. En cada país hay 10 bonos de plata supreme. 10 bonos y el resto de países hay 5 bonos de plata supreme. En oro premier vamos a tener 10 bonos para México, vamos a tener 5 bonos para cada país, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y USA. Y el resto del país vamos a tener 3 bonos. Oro élite, 5 bonos para México y 3 bonos para los países que ya hablamos de ellos, Argentina, Brasil, Ecuador. 3 bonos de oro élite. El resto de los países, 2 bonos de oro élite. Oro supreme, 3 bonos para México y vamos a tener 2 bonos en los países de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y USA. Y el resto de países, un bono. El diamante premier, 2 bonos para México como tal y 6 bonos que serán repartidos, uno por país, uno por país. O sea, uno para Argentina, uno para Brasil, para los diamantes premier, para Colombia, Perú, Estados Unidos. Y 3 bonos para el resto de países que se escogerán los mejores diamantes premier del resto de países y se darán esos 3 bonos. Y asimismo, diamante élite, va a haber un bono para México y va a haber un diamante élite entre todos estos 6 países que están participando. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y USA. Un bono de diamante élite. Igualmente, un bono para el resto de países. Igualmente, diamantes supreme son premios globales. O sea, y lo mismo dobles diamantes, un premio a nivel global. Y ahí tenemos unos bonos. Incluyete, amigos. Una de las características que cuando hay un lanzamiento, tu mente tiende a decirte, yo no puedo, apenas estoy empezando, apenas soy bronce premier, bronce supreme. Incluyete, este es mío, me lo voy a ganar. Inmediatamente la mente va a empezar a darte ideas. Si tú no te incluyes y no te retas, la mente se queda quieta. Sí, ponle retos a tu mente, ponle retos y verás que van a salir cantidad de ideas y vas a tener un crecimiento increíble. Así no te ganes el bono. Por eso, todos los que están aquí digan, yo me voy a ganar ese bono y verá todo lo que va a pasar con ustedes y con sus negocios. Vamos a la siguiente. Una recomendación antes de entrar en detalle con esto. Miren, aquí vamos a imprimir. Nosotros imprimimos los incentivos. Necesitamos leerlos y repasarlos y revisar. Coger la agenda. Tomen la agenda que tienen y empiecen a escribir. Ok, ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Empiezo a pensar. ¿Cuánto tengo? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi sistema de trabajo que estoy teniendo? Si en este momento no tienes un sistema de trabajo, necesitas implementarlo. El sistema de trabajo es que martes, jueves, sábados, juntas, entrenamientos y un evento al mes. Entonces empieza a pensar, si no lo tengo todavía, entonces necesito implementarlo. No dejes como que a ver si de pronto mi líder, va a ver si de pronto mi patrocinador va a ser la junta o va a ser el entrenamiento. No. Si ya tienes dos, tres, cuatro, cinco personas, seis personas, diez personas en tu organización, tienes que empezar a generar ese liderazgo. Ojo con esto. Muy importante. Entonces recuerden que todo va ligado. Entonces tengo por escrito, ya sé qué es lo que necesito, ya sé con qué gente tengo, con qué gente cuento y empiezo a generar acción. Muy importante. Algo que me encantó de lo que se trabajó en Estabaganas fue eso. ¿Cuál es un plan de acción? Es porque se acciona. Es porque se actúa todos los días. ¿Qué voy a hacer de lunes a domingo? ¿Cómo voy a trabajar? Tengo que incluir todas las actividades que tengo. Necesitamos orden y necesitamos estructura. Ir evaluando cada cosa que vamos realizando con nuestra organización. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes están subiendo acá? Recuerden que la información está a todo dar. Entonces vamos a apelar a todo eso. Vamos a bajar todas las herramientas que necesitamos para poder guiar. Recuerden que vamos a guiar. Porque es el incentivo del seguimiento. Es muy importante que el primero que tenga claro eso seas tú. Sí, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver esta gráfica que nos muestra de una forma sencilla si calificamos o no calificamos al bono de producción. Recuerden que hay como una, al principio, bueno, en los 90 días hay una selección. Tú te seleccionas con unas acciones que te van a llevar a estar en el grupo que va a participar por los bonos. ¿Quiénes participan? Vamos a poner este ejemplo. Sí, hay aquí cuatro ejemplos muy importantes. Recuerden que vamos a hacer, esto va a ser en el mes de abril, en el mes de mayo, en el mes de junio y marzo. Es un mes que nos ayuda al volumen porque lo que nos queda de excedente entre enero, si en enero hiciste 50 mil puntos y en marzo hiciste 70 mil puntos, tienes 20 mil puntos que te van a sumar a tu volumen. Tenlo en cuenta. Por eso no pares de darle con toda, ¿no? Por eso tienen que tener este ahorro de puntaje que vamos a tener. O sea, no podemos esperar que empiece a abrir para trabajar. Ya tenemos todos que estar trabajando. Entonces, marzo, vamos a ver estas calificaciones acá. En la primera que dice plata suprina en el mes de marzo. O sea, fue el nivel más alto. Sea que lo lograste en marzo, o sea, que tú venías ya como plata suprin en marzo y de pronto marzo caíste a plata élite. Pero tu nivel más alto en ese momento es plata suprin. Entonces, ese es el que se va a tomar. ¿Qué debes de hacer? Como dice ahí, continuar. Plata suprin en abril, plata suprin en mayo, plata suprin en junio. ¿Cumpliste el requisito? Está el chulito verde ahí o la palomita, como le llamen en sus países, ¿no? Tienes derecho a participar por el bono de plata suprin. Ahora, vamos al siguiente. Otra vez, plata suprin. En abril me hago plata suprin. En mayo me hago oro premier. ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones! En junio otra vez. Tengo que mantenerme. En junio otra vez oro premier. Otra vez estás listo con la palomita. Y de una vez ya estás participando de dos bonos. Bono de plata suprin y bono de oro premier, que es muy importante. Ahora, vas a pasar al siguiente. Empezaste como plata élite. Continuaste como plata élite. Y logras hacer el plata suprin en mayo y en junio otra vez. Pero hay un momento en que puedes perder la calificación porque empezaste como plata suprin, continuaste en abril plata suprin. Pero en mayo te fuiste a plata élite automáticamente quedas fuera del bono. O sea que, en conclusión, no te puedes caer del nivel que tienes. Ni el que logras más alto. Y la idea es que subas. Nada de caerme. Porque eso no se vale. Entonces, ahí es donde nosotros entramos en zona de reto. Ahí es donde nosotros nos movemos. Salimos de esa zona de confort y decimos, vamos con todas. Si ya lo logré hasta aquí, ya que sigue. Recuerden, no nos vamos a mirar hacia atrás. Lo que hemos logrado. Vamos a ir hacia adelante. Lo que sigue. Muy importante eso. Ok, pasamos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente que es la de... Es un ejemplo muy clasico. Un ejemplo con el volumen. Recuerden que el nivel de carrera se va a medir con el cierre de marzo. El nivel con el cual vas a empezar el bono. Sí, pero el volumen, la empresa te va a medir, es el mes de enero. El mes de enero, como lo pueden ver acá. Y este es un ejemplo de una persona que logra el volumen de 40,000 puntos en enero. Tú debes de tomar esa foto. ¿Cómo terminaste enero? Está en la calculadora histórica. Recuerda que ahí vas a mirar tu volumen. Y el mes de marzo es un mes de referencia para saber si tienes un adicional que te puede sumar. En este caso, hiciste 45,000 puntos. O sea que hiciste 5,000 puntos más que enero. Ya tienes 5,000 de ahorro ahí. En abril continuaste. ¿Qué pasa en este proceso? No debes de caer el volumen. O sea, si arrancaste en 40,000, debes de seguir subiendo, pero no puedes bajar. Como puedes ver, abril, mayo, junio, nos dio los 45,000 de crecimiento por encima de 40,000. Y la diferencia, que es la suma de lo que queda de 40,000 en cada mes, nos va a dar 20,000 puntos en este caso. ¿Qué nos dice la empresa? Que para todos los platas supreme, un crecimiento del 50%. Esta persona cumplió un crecimiento del 50%, como mínimo 20,000 puntos. Es muy importante esto, para los platas supreme. Para los oros, como mínimo 25,000 puntos. Pero para los platas supreme, como mínimo 20,000. Ya son dos requisitos adicionales, mínimo 20,000 y mínimo 50% de crecimiento. Entonces, yo le decía a Manuel, bueno, para yo entenderlo y que me quede bien claro, significa que durante todos estos meses, yo tengo que, esa diferencia en crecimiento mínimo, recuerden, 20,000 puntos, 20,000 puntos. Es decir, tengo que mentalizarme, a ver, ¿en cuánto estoy? ¿Cuánto es ese 50% que necesito crecer? Aquí está el ejemplo muy claro. El 50% de 40,000 puntos, pues son 20,000. Entonces, ¿cuánto necesito crecer? Y voy a acumular lo que tengo, lo que me quedó de ahorro en marzo, más todo lo que voy creciendo y sosteniendo en abril, mayo y junio. ¿Sí? Para yo entenderlo, yo le decía a Manuel, yo para poderlo como entender muy claro, es eso. O sea, yo voy sumando, miren que en marzo, por ejemplo, 45, en abril, 45, en mayo, 45. Entonces, suma todos esos cinco que van quedando, ¿sí? Todos esos cinco y te dan 20,000. Entonces, ahí, por ejemplo, cumpliste. Pero aquí hay un ejemplo, cuando no se cumple, por ejemplo, ¿sí? Que está en 40,000 y entonces en marzo hizo 45,000, pero en abril hizo 37,000. Ya no hay nada que hacer. O con esto muy importante, si esto por algún motivo te pasa, no vayas a dejar de crecer. Porque puede que no le vayas a pegar en ese momento al bono, pero te va a catapultar tu crecimiento para la siguiente incentivo que vaya a aparecer. Porque necesitamos una cosa muy importante con estos bonos de producción. Y es desarrollar músculo. ¿Y cómo se desarrolla el músculo? Pues equivocándonos y dándole duro. Porque para el próximo ya estás listo y estás lista. Porque ya sabes. Así que por nada del mundo, por nada del mundo, vayas a dejar de hacer el trabajo. Si ya lo empezaste, ¿no? Claro. Y vemos otros ejemplos en los cuales, en este ejemplo que habló Olga, cumplimos en los 20,000 puntos. Cumplimos el 50%, pero en un mes nos caímos, como en el mes de abril, 37,000. Ahora, en el número 4, es otro ejemplo de cómo nos podemos caer también. Donde cumplimos con los requisitos de volumen. No nos caímos de volumen, pero en la sumatoria, lo que nos fue quedando de cada mes, no alcanzamos los 20,000 puntos. Entonces, sí alcanzamos el 50%, pero no alcanzamos los 20,000 puntos. Y en el ejemplo 5, es también un ejemplo de cómo nos podemos caer. Porque en este caso, en ejemplo 5, no logramos fue el 50%. Miren que sí se lograron los 20,000 puntos, pero el crecimiento que tuvimos como plata suprim fue el 40%. Entonces, hay que tenerlo en cuenta cada mes, cada día, trae Sofán, como se dice. Pero hay que estar muy atentos con tu calculadora histórica. Pero también, amigos, miren, el éxito tuyo es el éxito de tu gente. Reúne a tu gente, revisa quiénes quieren ganar ese o no, se quieren comprometer y ayúdales en revisar sus calculadoras, en mirar los números y en hacer ese plan de acción. Porque muchas veces, sí, lo quiero ganar, pero ¿qué hago? Necesitamos aumentar volumen. No cuenta los puntos personales, sino puntos de grupo, todos los puntos de tu grupo. Lógico, los 2,500 puntos serán como un decreto, pero el volumen, para hacer volumen con tu gente, ¿qué tienes que hacer? Ir a trabajar con tu gente, te recomiendo full las juntas caseras, vámonos a lo presencial, amigos. En lo digital nos está yendo bien, vendemos bien, pero vamos a lo presencial donde podamos acompañar a la gente a hacer sus juntas caseras, sus tiparis, porque eso genera volumen, volumen para ellos, lógico, volumen para nosotros. Si ellos ganan sus bonos, nosotros también estamos teniendo la posibilidad de ganar nuestro bono de producción. Con la línea fuerte que tienes, es una línea también que debe estar participando en los bonos. Es una línea que puede ir contigo en el proceso. En el volumen general, te van a contar los puntos de la línea fuerte, o sea, que no la puedes dejar totalmente sola, pero el premio te lo vas a ganar por el crecimiento de las líneas débiles que tengas, que esto te va a equilibrar bastante el negocio. Pasemos, por favor, a la siguiente. Estos ejemplos de plata suprime de oro son muy parecidos, y por eso aquí vemos ejemplos con los crecimientos como oro premier. En el primer caso, estamos cumpliendo todos los meses el requisito de mantener nuestro nivel de carrera en nuestro nivel del concurso. Igualmente, en el segundo nivel, ya nos subimos a Oro Elite, en Oro Elite, y también subimos a Oro Supreme. Entonces, imagínense en este ejemplo donde logramos subir los tres, dos niveles más con el que empezamos. Sí, qué maravilla esto. Ahí, entonces, ¿cómo concursaríamos, no? Ahí, ¿cómo concursaríamos? Entonces, amigos, concursaríamos por dos bonos, lo dice ahí, por el de oro premier y por el de oro supreme. O sea, el más alto, en este caso, que subiste a los tres escalones, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es el pago de eso. En el segundo ejemplo, en el tercer ejemplo también, arrancaste como plata supreme y subiste ahora a premier. O sea, también estás concursando por dos bonos, amigos. Nos pasó a nosotros, nosotros empezamos como diamantes premier y logramos subir en esos 90 días a Diamante Elite y concursamos por los dos bonos, ¿sí? Amigos, en el tercer ejemplo, en el tercer ejemplo, tuviste un problema porque en el mes de mayo subiste a Oro Elite, pero en junio no sostuviste el oro elite y te fuiste a Oro Premier y automáticamente quedaste por fuera. Pasemos a la siguiente, por favor. Enseguida les vamos a dar espacio para... Las preguntas, sí, apunten las preguntas que ya vamos a ir a las preguntas, ténganlas ahí. Esta partecita es importante que la tengamos clara para poder nosotros irnos por los bonos. Esta parte de los oros de volumen es muy parecido a lo de plata supreme. La diferencia es que la empresa nos pide a los oros 25,000 puntos mínimo, ¿sí? Y 30% de crecimiento. Entonces, todos los que queramos ganar bonos de oro sabemos que tenemos que tener esos dos ítems. Los 25,000 puntos mínimos de crecimiento y 30% mínimo en porcentaje, ¿no? Ok. Entonces, amigos, ahí podemos ver ejemplos de cómo lo logras, ¿sí? Muy parecido a los de plata supreme, donde continúas con tu volumen perfecto, logras tus 25,000 puntos mínimos, tu 30%, los dos primeros ejemplos, ¿no? Ahora, recuerda que marzo estamos sumando, marzo suma también para el concurso, ténganlo presente. Ahora, vemos la caída, cómo nos podemos caer si en el tercer ejemplo, en el mes de abril nos caímos porque bajamos el volumen de enero, que fue 90,000, nos caímos a 88,000 automáticamente y quedamos por fuera. Y en los dos ejemplos siguientes vemos cómo nos caemos entre todo el proceso, no nos caímos de volumen en los cuatro, en los tres meses, pero no logramos el crecimiento de los 25,000 puntos, como lo ven en el ejemplo cuatro. Y en el ejemplo cinco, sí logramos los 25,000 puntos de crecimiento, pero en total, en porcentaje, no logramos el 30%. Entonces, son formas en las cuales podemos ganar, mantenernos y también cómo podemos perder nuestros bonos. Por eso hay que estar muy atentos, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente. Esto de diamantes es la misma dinámica. Aquí, Manuel, retamos a los oros. Ah, sí, los oros están listos para el diamante premier. Para el diamante premier, que adicional, hay un bono muy bueno de diamante premier por llegar a diamante premier y conservarlo. Bueno, hay muchas cosas adicionales, amigos, que nos podemos ganar todos con estos premios. Así que vamos con toda. Vemos los ejemplos como diamante, los ejemplos de diamantes también, donde nos podemos ganar los bonos, o al menos participar, o cómo nos podemos caer también. Pásen a los siguientes. Les cuento que nosotros, en los años anteriores, hemos participado y nos hemos caído también por una o por la otra. Se nos ha caído el volumen, nos nos ha caído el nivel de carrera también, ¿sí? Entonces, pero jugamos siempre, como les dije al principio. Jugamos siempre porque siempre crecemos. Les digo que los números de nosotros, después de los bonos, son maravillosos. Así que démosle con toda. Vamos acá, en esta parte es también el volumen de diamantes. El volumen de diamantes que es de mínimo 200 mil puntos para lograr tener el volumen de diamante. Y están los ejemplos de participación también de diamantes. ¿Qué nos piden los diamantes? Ya no nos piden un mínimo porque tenemos unos volúmenes muy grandes, pero si nos piden un 10%, ese mínimo en porcentaje, un 10%, pero no un mínimo en crecimiento, sino en porcentaje, ¿sí? Y vemos cómo también igualmente, digamos que la dinámica es la misma entre cada uno de los niveles, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Ok, aquí igualmente los títulos, las calificaciones de dobles diamantes. Pasemos. Que ellos es mantener su nivel. Mantener su nivel. Sí, todos los que son dobles diamantes. Dobles diamantes, pues unos 50 mil dólares los dobles diamantes. Oh, sí. Maravilloso. Hay que llegar rápido a dobles diamantes. Ok. Entonces. Miren, hay algo importante que no se nos puede pasar. No vamos a dejar de distribuir, no vamos a dejar de inscribir, nuevas personas. Vamos a estar todo el tiempo también en eso, porque acuérdense que todas las nuevas personas que van ingresando, que van subiendo al bono, al novato, que van subiendo al bronce supreme, pues todo eso hace que también empieces a crecer y que vaya sumando también tu volumen. Entonces es importante. Necesitamos repartir muy bien las cargas, los trabajos que estamos realizando, ¿sí? Porque pues no vamos a descuidar una cosa con la otra. No, vamos a aprender a trabajar con todo. Porque además, pues recuerden que tenemos, si tienes ese sistema de trabajo y si tienes además todo lo que es Mundo Morado, todas las capacitaciones que tenemos, pues ahí tenemos una gran oportunidad de hacerlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? A la gente nueva la estamos capacitando mucho desde la página, desde la página de OmniLife, porque ahí está mucha información que la gente te está preguntando todo el tiempo. y eso permite que la gente pueda comprar, adquirir el producto, distribuirlo, y que simplemente estamos multiplicando la información. Recuerden que eso es bien importante a la hora de hacer el seguimiento. Bueno, y un tip muy importante, amigos, es que estamos en plenas extravaganas. Acabamos de venir de extravaganas, Guadalajara. Ahora, ahorita, este fin de semana, para los que están de Ecuador, viene Ecuador, después viene Colombia y los demás países. Es muy importante entender que la emoción que nos conecta en un evento es totalmente diferente a lo demás. Si tú quieres ganar este bono y todavía en tu país no han llegado las extravaganas, es el momento de que toda tu gente con invitados llegue a las extravaganas. Imagínate cómo vas a llegar de empoderado a los bonos con mucha gente nueva que empiece a calificar al 40%, que empiece a calificar a Bronze Supreme. Todos esos son volúmenes nuevos, amigos. Entonces, no podemos dejar de firmar gente, pero firmar gente no significa nada si no hay seguimiento, si la gente no va creciendo en sus niveles de carrera, si la gente no va creciendo en sus descuentos. Entonces, nosotros tenemos mucha gente porque tenemos un hábito de estar firmando gente permanentemente, pero ahí tenemos un gran volumen que gracias a eso también los viajes para nosotros son fáciles de hacer, pero para los bonos nos sirven mucho todos los puntos de los nuevos. Entonces, no te vas a quedar solo con los que tienes. Es urgente que empieces a firmar gente nueva y a mejorar el seguimiento de esa gente nueva para que vaya creciendo en sus volúmenes. Ahora, este efecto multiplicador es que tu gente replique eso que tú haces, porque si tú estás haciendo, pero tu equipo no lo está haciendo, entonces no se va a dar la explosión en el volumen que vas a necesitar para lograr estos bonos. O sea, todos haciéndolo, todos trabajando, amigos. Inscripción de nuevos, aprovecha todos los eventos de ciudad que hayan, haz tú los eventos. Yo una característica que he visto en todos los ganadores de bonos es que son proactivos. O sea, no es el distribuidor pasivo que espera que le hagan. No, es el distribuidor activo, el que es proactivo, el que está en todo, el que está publicando, el que está haciendo juntas, capacitaciones, entrenamientos. Esos son los que después vemos en la tarima como ganadores de bonos. Así que, ponte las pilas. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a ir a las preguntas. Vamos a las preguntas. Muy bien. Bueno, vamos a levantar la mano a aquellos que tengan preguntas sobre los bonos, porque también he visto en algunas capacitaciones que hacen preguntas que no están relacionadas con los bonos. Hoy nos vamos a concentrar este ratico que tenemos en preguntas precisas sobre los bonos. Sí, levanten su mano y en ese mismo orden vamos a ir. Marta nos va a ayudar a ir seleccionando las personas que les vamos a ir respondiendo su pregunta. Empezamos con el Samaria Itza. Buenas noches, buenas tardes, no sé dónde, pero aquí todavía está tardecita, perdón. Mire, mi duda es que no me queda claro. Vi una gráfica donde fue subiendo, pero no alcanza. O sea, no logro comprender eso. Todo lo demás me queda claro y lo voy a estar repasando, obviamente, pero lo que no capto es cómo, para empezar, soy malísima con las cuentas. Cómo sé cuándo es el 25% o el 30%. Sí, porque vi una escala donde fue subiendo, pero no logró el bono. ¿Por qué? ¿A dónde estuvo la falla? Esa es mi pregunta en concreto. Perfecto, perfecto. Cierro mi micrófono. Ok, ok, Elsa. Mira, nos están pidiendo un porcentaje para plata supreme de 50%. Sí, nos están pidiendo un porcentaje para oro del 30%. Pero nos piden unos volúmenes mínimos de crecimiento. Para plata supreme nos piden de 20 mil puntos mínimo. Sí, y para oro premier de 25 mil. Entonces, cuando nosotros sumamos los volúmenes de cada mes, vamos a tomar el excedente. Vamos a poner un ejemplo con números. Sí, nosotros logramos, tú lograste en enero 20 mil puntos. Sí, ese es el volumen de referencia, 20 mil puntos. Ese es tu volumen de referencia. Vamos a empezar el concurso. 50% de 20 mil. 50% de 20 mil sería 10 mil puntos mínimo. Sí, por el 50%. Pero el otro requisito es que la empresa te dice, pero lo mínimo tiene que ser 20 mil. O sea, así el 50% te dé 10 mil. Sí, entonces no nos daría. Vamos a poner un ejemplo más alto. Que empiezas con 40 mil. En enero. El 50% de 40 mil es 20 mil. Entonces, ahí cumplirías los dos requisitos. Mínimo 20 mil y el 50%. Y crecí el 50. Entonces, cuando vamos a tomar los datos, vamos a tomar marzo. Y en marzo, digamos que empezamos en enero en 40 mil. Y en marzo hicimos 43 mil. Entonces, ahí tomamos 3 mil. Eso los guardamos. No lo vamos a sumar a lo de abril. En abril hicimos 45 mil. Entonces, ya tenemos otros 5 mil puntos. Ya tenemos 8 mil de crecimiento. ¿Cuánto nos pide el sistema? Mínimo 20 mil. En el mes de mayo, subimos otra vez a 45 mil. Entonces, tenemos otros 5 mil. Mira que ya van 13 mil puntos que vamos sumando. En el mes de junio, ¿sí? Volvimos e hicimos 40 mil, 45 mil. Entonces, tenemos otros 5 mil. 13 mil puntos que llevaba acumulados. Más 5 mil, da 18 mil. O sea, que me caí. O sea, que me caí porque la empresa nos dijo mínimo 20 mil. Y alguien hacía una pregunta y decía, ¿tiene que ser 20 mil CAMES? No, 20 mil en total de la calificación general. Sumando esas colitas que me van quedando cada mes. Porque eso fue una de las cosas que yo creí al principio. Uy, yo tengo que crecer tanto cada mes. Y eso no. El excedente que crezca es lo que yo voy sumando. Sí, es lo que yo voy sumando. No sé si te queda claro, mi amiga. Es un poquito enredadito el tema de los números, pero para eso estamos aquí. No, la verdad, muchas gracias. Me quedó claro. Eso yo no lo había entendido. Y realmente mi mente lo capta que es sumamente fácil. ¿Cómo contabilizar? Porque yo no había buscado cómo contabilizar esos. Porque yo estoy pensando por el 25%. ¿Sí? Porque voy a llegar a Oro Premier este mes. ¡Excelente! Eso significa. Sobre eso. Ajá. Y por eso, por eso, a eso voy para brincar al Oro Supreme. Entonces yo dije. Acuérdate, acuérdate una cosa, Elsa, importante. Para los oros, el porcentaje de crecimiento es 30%, mínimo 25,000 puntos. 25,000 puntos. Apunta a eso. Sí, ya lo tengo apuntado. No 25%, sino 25,000 puntos, ¿ok? Eso sí, ya lo apunté. Aquí lo tengo apuntado grande. 25,000 puntos debo yo hacer. Ya, ya, eso ya. Pero ya sé, lo que no buscaba yo era cómo contabilizarlo. Pero ahorita con esta explicación, ya me quedó claro. Es la suma de los tres meses. Perfecto. Entonces hay que chambear desde ahorita, en el mes de marzo. Ya, con toda. Muchas gracias. Sí me quedó claro. Muy amables. Un abrazo, Elsa. Vamos con, vamos con, ¿quién sigue? Fernando Acuña. Fernando, ok. Abre tu micrófono, Fernando. Fernando se fue. Hola, Fernando. Ahora sí. Hola. Sí, se le fue otra vez el sonido. Dale, abre sonido. Hola, Fernando. Abre sonido. Bueno. Seguimos con Lucía. Ok. Lucía, vamos Lucía. ¿Ya me escuchan? Ah, ok. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Mi pregunta, mi pregunta era, mira, este, sobre el bono, ¿no? Sobre el bono. Este, ¿cómo podría ser yo en mi caso que no tengo personas acá en Perú? Es decir, todas las personas que yo estoy inscribiendo hasta el momento no son de Perú. ¿Cómo podría ser el seguimiento? ¿Cómo podría ser el seguimiento a esas personas para el bono, ¿no? Para este bono, ¿no? Esa era mi pregunta. ¿Los tienes en otros países? ¿Están en otros países? De Chile, de Argentina, de Bolivia. Perfecto. No, esto mismo que estamos haciendo aquí, imagínate. El Zoom es la herramienta para el seguimiento internacional, ¿sí? O sea, reúnelos en un Zoom y enséñales cómo suben de descuento, cómo ganan niveles, cómo se ganan ellos los bonos. Todo por Zoom. Nosotros lo hicimos por un buen tiempo con Argentina. Y hoy tenemos un equipazo en Argentina por el seguimiento. Justamente tengo una persona también inscrita en Argentina, ¿no? Sí, por el Zoom. En el Zoom estamos globales. Mira, aquí estamos todos juntos. Mira, haz tú lo mismo. Invítalos a ellos y capacítalos. Entrénalos. Dale dirección mientras tú puedes llegar a esos países. Porque también es importante. Si queremos crecer, hay que movernos, ¿sí? Y una última consulta. Y ese volumen de compra, por ejemplo, si yo quiero entrar al concurso por decir al incentivo de autos para el mes de abril, ¿también me suma? Sí. Lo que pasa es que el volumen personal no te va a sumar para el volumen que necesitas para este bono. Este bono es de seguimiento a tus equipos y no el volumen personal no te cuenta, ¿sí? O sea, puede contarte al final si hay un empate, el volumen personal va a contar para un desempate. Pero el resto en todo el bono, el volumen personal no te va a contar. Es el volumen de tus equipos, ¿sí? Que tu gente se gane el carro. ¿Sí? Ah, ya. Ya, ya. Ok. Ya, eso era todo. Ok, un abrazo, felicidades. ¿Y quién sigue por acá? Lucía. Lucía, vamos con Lucía. Abre tu micrófono, Lucía. Ahí está. Hola, Gital, buenas noches. ¿Cómo están? Acá es de noche en Argentina. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Acá mirando las plasminas que hubieran pasado. Yo hace una pregunta en el chat. Es el nivel de pago o nivel de carrera. Porque, por ejemplo, en el primero, en el sentido producción de los platas supreme, ¿cuánto? ¿Por qué? Porque mi situación es que, vamos a suponer, en el mes de enero estaba viendo mi calculadora histórica, y tengo aproximadamente 35.000 puntos, ¿sí? Yo caí de hora primera, plata supreme. Y en marzo, obviamente, todavía no cerró. La consulta puntual es, si yo tengo menos en marzo, ¿sí? Bajo de 35.000, 30.000, no sé, 25.000. En abril, yo tendría que arrancar el incentivo de los platas o de los oros. Porque mi nivel de carrera es oro, pero mi nivel de pago es plata. Perfecto, vas a, vas a, vamos a tener en cuenta todos esto. En enero, necesitamos en enero, es el dato de los volúmenes que tenemos, esos 35.000 puntos. No importa el nivel de carrera que tengas en enero. El nivel de carrera es importante en marzo. En marzo. ¿Sí? ¿Cuál, cuál, cómo vas a cerrar en marzo? Si cuando cierra marzo, todavía estás como oro premier en nivel de carrera, entonces tú inicias por los oros, vas por los bonos de los oros. ¿Sí? Si de pronto en marzo, por alguna situación, pierdes el nivel y quedas en plata supreme, en nivel de carrera plata supreme, en nivel de pago plata supreme, entonces arrancarías tu bono de plata supreme. El más alto entre nivel de pago y nivel de carrera, nivel de pago y nivel de carrera, el más alto que hagas en marzo. Apenas cierre marzo, miras cuál es el más alto y ahí es tu bono. ¿Sí? Ah, porque ya, o sea, me queda la duda al tener nivel de carrera oro, pero nivel de pago plata, decía que, ¿por dónde participo si tenemos que hacer el 25? Si marzo, Lucía, si marzo terminas así, si marzo terminas como lo acabaste de decir, nivel de carrera oro premier, tu bono es bono o bono de oro. No puedes ir por el bono de plata supreme. Ok. Vamos con el siguiente, por favor. Nora Luz, por favor. Nora Luz. Abre tu micrófono, ¿no? Vale. Dice que no me permite. Ah, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Oye, tengo una duda, este, para saber cuál es mi línea más fuerte, me voy a la calculadora histórica y es la que aparece en línea 1, ¿es correcto? Tú te vas, tú te vas, tú te vas a la calculadora histórica de enero. Ajá. Y en la calculadora histórica de enero le dices siguiente nivel, siguiente nivel. Y cuando sale el siguiente nivel, sale tu volumen de enero, tus compras personales y salen los niveles de carrera de tu gente. Entonces, el nivel de carrera más alto, abres ahí, le das clic ahí a ese nombre y ahí salen los datos de esa persona, cuál es el volumen de esa persona. Si te salen dos, por ejemplo, te salen dos oros premier, dos bronces premier o dos bronces elite, le das clic a los dos y miras cuál es el que tiene mayor volumen y ese va a ser tu línea fuerte. Esa es la que te va a tomar la compañía. Perfecto. Y para cuando se haga, cuando se le reste esa línea, ¿se resta la del patrocinador y toda su línea o solo la de la línea? Tú vas a restar el volumen, o sea, eso al principio nos sirve el volumen de todo el equipo, no le restamos nada al principio, ¿sí? Solo al final, cuando ya se van a, se van a dar, ¿sí? Ahí sí necesitamos saber ese volumen de la línea fuerte cuánto era en enero y ese volumen de la línea fuerte cuánto fue al final. Ahí es donde se resta. La compañía paga el premio, para explicarles acá, el premio se paga, ¿sí? Por los puntos, el crecimiento que tengas de las líneas débiles, ¿sí? Por decir, un ejemplo, vamos a hacerlo en números. Tienes 40.000 puntos en enero, de los cuales 30.000 era de tu línea fuerte y 10.000 de las líneas débiles, pasa mucho eso. Hay una línea muy fuerte, ¿sí? Entonces, el juego va a ser crecer en ese volumen de las líneas débiles, ¿sí? De 10.000 a 20.000, a 30.000, a 40.000, porque todo lo que subas en esas líneas débiles es lo que vas a competir con los demás, los puntos de crecimiento, ¿sí? Y la línea fuerte me va a servir para el volumen general que me está pidiendo la empresa, que el crecimiento del 50%, que mínimo 25.000, 20.000 puntos. Entonces, me sirve ahí los puntos de la línea fuerte. Entonces, es importante en enero, una foto, mi volumen personal, mi volumen personal y el volumen de mi línea fuerte. Eso lo tienen guardadito de enero, porque eso les va a servir al final para ver el crecimiento, tanto de tu volumen general como el volumen de las líneas débiles. Porque ahí mismo en el negocio vas a ver cuáles son esas débiles también. Y entonces, ahí vas a poder trabajar. Recuerda que nos empieza a aparecer el volumen que están haciendo. Y también volvemos otra vez a mirar ahí mismo en la zona de empresario la gente que tienen, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante, es uno de los tips de nosotros y es, si tú tienes, por decir algo, cinco líneas, tienes una fuerte y cuatro débiles. Entonces, vas a mirar esas cuatro débiles, pero mírales también cuánta cantidad de personas, haz un mapita de esa persona, cuántas personas tienen, cuántas personas están comprando, ¿no? ¿Cuántas tienen? Porque lo que nos interesa son las personas activas. ¿Cuántas personas están comprando? Y ponte un reto por decir, si tengo una línea que tiene tres personas comprándole, bueno, voy a trabajar con esta línea para que el mínimo llegue a diez personas comprando. Y así, cuando, eso es una matemática que se da, cantidad de personas versus compra. Si aumentas la cantidad de personas que están comprando, automáticamente todos los volúmenes se están subiendo, ¿sí? Entonces, es un trabajo para identificar, porque una vez se identifica una persona solita que menudea mucho, pero no tiene a nadie. Entonces, con esa persona voy a hacer este trabajo de entrenamiento en red, en reclutamiento. Y vemos, hay gente que afilia mucho, pero de esa gente nadie le compra. Entonces, hay falta de seguimiento en esa organización. Te voy a hacer un trabajo ahí para enseñarle a la persona a hacer seguimiento, porque no nos sirve de nada tener diez afiliados y que nadie compre. Que diez, pero que todos compren, que todos estén moviéndose, ¿no? Parte de lo que hacemos, Olga y yo, con las estructuras de nosotros, revisamos esas dos cosas para saber qué tipo de capacitación le damos a las diferentes organizaciones. Ok, pasemos al siguiente, por favor. Anita Morales. Anita, ¿cómo estás? Abre tu micrófono. No volviste a cerrar. No volviste a cerrar. Te alcanzamos a escuchar. Ábrelo ahí. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda es, ok, el bono significa que tengo que subir de nivel y además tengo que cumplir con la producción, o son dos bonos diferentes. Es que es lo que tengo duda. Mira, es un bono que implica ambas cosas, ¿sí? Necesito subir de nivel mínimo plata suprima, amigos. Si ustedes llegan como bronces a marzo, están concursando, todos estamos concursando. Necesitan mínimo subir a plata suprima en abril, en mayo o en junio. Cualquiera de los meses o en los tres meses o en los dos últimos meses. Entonces, el nivel es muy importante, pero el volumen es muy importante porque la empresa te va a medir el crecimiento en puntos, ¿sí? Entonces, te va a medir las dos cosas, que subas de nivel o que mantengas el nivel de marzo, como mínimo plata suprima o oro o diamante, pero que subas tu volumen. De eso se trata. El volumen es el premio porque te van a sumar los puntos de crecimiento tuyos con respecto a los otros plata suprima que están en competencia, a los oros que están en competencia. Pero ahí dice un mínimo de 20 mil puntos por mes. No, 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 no. 20 mil. Eso es lo que explicamos ahorita. Tú vas a tomar los tres meses, incluido marzo, como un mes que nos regala la empresa. Y no vas a tener que crecer 20 mil puntos por mes. No, vas a tener que crecer mínimo 20 mil puntos en los tres meses, incluido marzo, pues podemos decir cuatro meses. Sumando esas colitas que van quedando. Eso es muy importante que lo tengan claro para que no se desanimen. Todo lo podemos lograr. Amigos, pero con 20 mil puntos no te lo vas a ganar. Porque hay muchos... Ese es el mínimo. Nunca vayan por el mínimo. Tienen que ir por el máximo. Visualicen 100 mil puntos de crecimiento. O sea, pongan una bien grande. No importa que no lo logren. Si ustedes ponen 100 mil y lograron 50 mil, es un crecimiento espectacular. Pero si ponen 50 mil, crecen 25 mil. No, tírenle en grande, amigo. No le tengan miedo a los números grandes. No le tengan números. De una vez con todo y verá que va a llegar gente que les va a ayudar a lograr esas metas. A ver, ¿qué más? Robinson Solís. Abre tu micrófono, Robinson, por favor. Ok, ya está, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Manuel y Olga, muchísimas gracias. Mucho gusto en verlos. Gracias. Ya las dudas se me aclararon, porque las respuestas que dieron a Nora y la verdad, yo estaba confundido porque no les había entendido de que hay que descartar la línea fuerte. Así es. Yo tengo una línea fuerte de más del 70% de mi producción porque estoy haciendo más de 200 mil puntos. ¡Wow! Soy oro premier, pero la otra línea, que es, digamos, la segunda, está hace como 40 mil, 60 mil puntos. Y las otras... ¡Ahí está el reto, Robinson! ¡Ahí está el reto! Yo sé que tengo que hacer estructura, porque me faltan tres platas supreme para este... Para el diamante. Para el diamante, exacto, porque los puntos de PLD ya los tengo. O sea, no he bajado de 200 mil puntos en más de dos años. ¡Wow! Pues este... ¡Felicitaciones! Gracias, soy oro premier y no he bajado a plata, a suprina, sino para arriba, para arriba. Los que me han bajado es uno de los de la línea, la segunda línea fuerte, se puede decir. Ajá. Sí, me ha bajado a plata elite, a plata premier, así, así está. Pero ya estuve en febrero allá en Sonora, apoyando y ya empezó a crecer esa red. Ahora me faltan los de Oaxaca. Excelente, Robinson. Para entender que aquí está la... Así es, Robinson, así es. Tienes un trabajo muy bueno para hacer y para multiplicarlo, porque ya tener más de 200 mil puntos significa que tienes líderes por debajo, buenos, iguales o mejores que tú. Y con ellos te puedes ir a estos bonos. La línea fuerte para todos debe de irse a ganarse los bonos. Esa es la sociedad con la línea fuerte, que se ganen los bonos con su gente, pero necesitan ustedes enfocarse en las líneas débiles, hacer un excelente seguimiento para cambiar esa variante de Robinson, de tener una línea tan fuerte. Le llaman una pata elefante, le llaman a ser demasiado grande y las otras pequeñitas. Entonces estos bonos nos ayudan para ti, para mí, para todos, nos ayudan a equilibrar el negocio, porque es muy importante tener un buen equilibrio. Siempre va a haber esa organización grande, es algo natural en nuestros negocios. Pero que no sea tan grande, que no sea tan grande. Que tengamos mucha gran... Eso, que tengamos muchas gigantes también, ¿ok? Así como Gloria, bueno, te agradezco. Un abrazo desde Oaxaca, México. Gracias, Robinson, igualmente. Bueno, vamos con Josefa de Boston, que aquí le vimos la cara, no tiene el nombre. Josefa, que aparece por aquí. Es la primera que aparece ahí, Marta, con el número. Abre tu micrófono. Ahora sí te dieron, abre tu micrófono, Josefa. Hola, ¿cómo está? Aquí estoy con María. Hola, Josefa. Quitándonos adelantar, me trabajo apenas. Hola, María, María y Josefa en Boston, Massachusetts. Bueno, un gusto verte. ¿Qué preguntas tienes, Josefa? ¿Qué preguntas? Ah, pues, sí, yo quería saber sobre el crecimiento, porque ahorita veo que tengo como 10,000 puntos. ¿Y cómo es eso para participar en el bono que está diciendo usted? Ah, ok, Josefa. Bueno, mira, un reto para ti es... No ha terminado el mes de marzo, necesitamos revisar, yo te voy a ayudar a que revisemos el mes de enero, a ver cómo fue tu volumen en enero, eso es lo primero que tenemos que revisar. Tenemos que revisar en enero cuál fue la línea fuerte tuya en enero, quién fue la que más creció de tu gente. María. María, que está ahí contigo, fue la que más creció en enero. Bueno, entonces, de acuerdo a esos datos, vamos a mirar cómo vamos a cerrar el mes de marzo. ¿Qué nivel de carrera tienes ahorita, Josefa? Estoy en Plata Supreme. Ok, entonces vas a empezar como Plata Supreme para los bonos de Plata Supreme, que es un bono de mil dólares, pero tú tienes la fortaleza para todos. Conozco a Josefa, que es parte del equipo, tiene la capacidad para irse a Oro Premier en estos 90 días, y así lo quiere, tiene el equipo, tiene las ganas. Entonces, podrías participar, podrías participar, Josefa, de dos bonos, del Bono de Plata Supreme y también el Bono de Oro Premier, que voy a hacer una aclaración para todos ahorita, y es entonces, ¿cómo nos pagan? Si nosotros logramos ganarnos dos bonos, puede ser de plata y de oro, o dos bonos de oro, entonces la empresa nos va a pagar el bono más alto, el nivel de carrera más alto, el bono que haya ganado más alto, por decir, si me gano el de Plata Supreme de mil, y me gano el del Oro Premier de dos mil, me va a pagar el bono del Oro Premier de dos mil, y también me va a pagar el 50% de ese mismo bono, o sea que me daría tres mil, sí, me daría tres mil. Si me gano el Bono de Oro Elite, un ejemplo, de Oro Premier y el Bono de Oro Supreme, a los que son oros, entonces me pagarían el Bono de Oro Supreme, que es cuánto, de cinco mil dólares, y me pagarían también, como me gané el de Oro Premier, entonces también me darían dos mil quinientos dólares más, o sea que me ganaría siete mil quinientos dólares, para que le jueguen también a aprovechar y escalar en estos tres meses dos niveles para arriba, porque van a poder cumplir. Ah, pues yo le puedo revisar el volumen, y qué paso voy a dar. Así es, Josefa. Porque ahorita estoy en una, como en un nuevo día. Con nuevos sueños, nuevos metas. Así es, bueno, Josefa para todos, se gana todos los viajes de Estados Unidos, va para Denver, y lo que voy a hacer con Josefa, es lo que debemos de hacer, con cada uno de tu gente, que dice quiero. No es con todos, sino con los que quieren. No es con todos los que quiero. Ajá. Eso, con los que quieren, vamos a hacer un trabajo. Que yo la apoye. Sí, así es, Josefa. Entonces, vamos a hacerlo contigo y con tu equipo, para revisar cómo puedes tú lograrlo, y también cómo puede María lograrlo, porque este es un tema de trabajo en equipo, esto no se hace solo. Así que, Josefa, un abrazo para ti, porque hay que darle paso a los siguientes. Gracias. María, felicidades. Estén muy bien. Bye, bye. Vamos con Fernando, entonces. Yo lo estoy dando en orden ahí, Marta, cierto que están ahí con la mano levantada. Vamos con Fernando. ¿Sí me escucho? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Saludos desde Mazatlán, aquí en México. Saludes. Bueno, más que nada es para confirmar, la duda la tenía, y aquí al ir escuchando la respuesta, siento que la aclaré. Para iniciar una calificación al bono, no es, digamos, un requisito, pues, tener el nivel plata supreme, verdad, de lo que entendí, o sea, se puede iniciar como bronce premier, bronce list, bronce supreme, vaya, pero hay que llegar por lo menos el primer mes, o sea, el primer mes a plata supreme, verdad. A plata supreme. O el primero, o el segundo, o el tercero, Fernando. O sea, no tiene que ser el primero. Si yo me pongo a trabajar y no lo logro en el primero, y no lo logro en el segundo, si en el tercero lo logro, ya estoy participando, ¿no? O sea, no tiene que ser en abril. Y lógico que todos los que vamos a participar en estos bonos, recuerden que tenemos que estar inscritos antes del primero de enero del 2022. Los nuevos que vienen de enero, febrero y marzo, nuevos inscritos que estén aquí, felicitaciones porque ustedes pueden ganarse el bono, el bono de bronce supreme, el bono de novato, pueden ganar los bonos de plata también. Bueno, también pueden tener acceso a muchos bonos, no se vayan a desanimar, no, que este bono no es para mí, no. Amigos, tenemos muchos bonos y muchos incentivos, pilas con eso, te puedes ganar todos estos bonos, y quédate aquí, porque los bonos de producción hacen parte del sistema de OmniLight, cada año tenemos bonos de producción, entonces aquí ya estás aprendiendo cómo te vas a ganar el del año siguiente, porque así es que se hace, ¿no? Ok, vamos entonces con Francisco. Gracias. ¿Cómo estás Francisco? Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Acá en Lima, Perú, son las 15 de la noche. Mi consulta es la siguiente, ¿no? En enero tengo una socia de que solamente, pues ella tiene grupo, pero solamente hizo compras de su primer nivel, nada más. O sea, su línea más fuerte vendría a ser sus puntos más fuertes, o sea, sus puntos personales, ya que no hizo puntos grupales. No, a ver, repíteme otra vez porque me perdí. Estás hablando de ti y de una afiliada tuya. Sí, de una, de una socia mía. Sí, cuéntame. Ella tiene su grupo, sí, ella tiene su grupo, pero en enero su grupo, o sea, su primera línea solamente hizo compras, nada más. Ok. Un asocio de ellas tiene como 1500 puntos personales. Esta vendría a ser su línea más fuerte. Sí, sí, esa es la línea más fuerte. Ella consideraría para, para marzo tendría, que ya despegó, ya ese sería su mes de empuje. ¿Correcto? Sí, correcto. O sea, ya en abril, mayo, junio, tiene que crecer mucho más que enero y que marzo, para poder llevar el premio. Correcto. Estás muy bien, Francisco. Estás muy bien. Así es. Recuerda que debe llegar mínimo a Plata Supreme en los 90 días para tener derecho a participar del premio, ¿no? Está así de llegar a Plata Premio. Así es. Wow. Muy bien. Porque está, según está empezando, está muy bien. Así que este es un motivo para que ella llegue a Plata Supreme. Igualmente, tú también te vayas por tus bonos. Listo, Manuel. Muchas gracias. Ok. Un abrazo, Francisco. Saludes. Vamos con Celia Ramírez. ¿Cómo estás, Celia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Desde Guatemala, los saludo. Mucho gusto. Tengo una preguntita. En enero tuve una línea fuerte, pero ahorita como van las cosas a finalizar marzo, va a ser otra mi línea fuerte. ¿Cuál línea me irán a tomar de referencia? ¿La de enero, que es el mes que toman de referencia, o con la que termine ahorita en marzo? La de enero, la de enero, la de enero, Celia. Sí, o sea, enero es el mes de la foto, ese es el mes de la foto, la foto de tu volumen y la foto de tu línea fuerte. Si tu línea fuerte se volvió débil, pues pon mucho cuidado porque también esos volúmenes te van a afectar si ese volumen cae. Hay que trabajar con la línea fuerte a que vuelva otra vez a sus niveles, pero el premio para todos es el crecimiento de las líneas débiles. Entonces, una línea débil se te puede volver una línea fuerte en todo este proceso de los tres meses, pero te la cuentan como línea débil. Es una maravilla, pero pilas con esa persona que logró ser tu línea fuerte, porque también puede lograr volver otra vez a recuperar y seguir creciendo. ¿Ok? Eso te sirve para el concurso. Muy bien. Muchísimas gracias. Ok, un abrazo. Y vamos con Jerry Vallejo. Abre tu micrófono, Jerry. Manuel, en lo que Jerry abre su micrófono, nos están preguntando si se deben inscribir para participar en este incentivo. No se tienen que inscribir automáticamente a OmniLife, conforme vayan cumpliendo los requisitos, los vamos considerando. La inscripción tiene que ser un compromiso con ustedes mismos. Nosotros empiezan a crecer y empiezan a cumplir y los consideramos. El sistema de una vez te elige a ti de una vez porque tú ya te eligiste. ¿Sí o no? A ver, Jerry, adelante. Abre tu micrófono. Hola, muy buenas noches. Yo soy Gladys. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Olga? Hola, Gladys. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Estamos aquí con mi hijo escuchando porque siempre hemos participado en los bonos y nos ha ido bien, gracias a Dios. Bueno, mi pregunta es, nosotros estábamos en el nivel de oro premier, pero ya nos bajaron al nivel de plata supreme. Es decir, ¿cómo sería y cómo trabajaríamos para iniciar, Manuel? La foto es de marzo. Recuerda, cierra marzo y miras tu calculadora histórica. ¿Cómo sales en marzo? El nivel más alto que salgas, el nivel de carrera o nivel de pago, con ese inicias el bono. ¿Sí? Es decir, con el mes de marzo iniciamos, ¿cierto? Sí, mes de marzo. El cierre de marzo va a ser muy importante para todos para ver el nivel, el bono por el cual vamos a participar. Porque un ejemplo como tú, si tú en marzo logras otra vez tu oro premier, entonces vas a ir por los bonos de oro. Si no lo logras y logras otra vez tu plata supreme, entonces vas a ir por los bonos de oro de plata supreme. Ojo, que también tienes ya un trabajo que te puede llevar otra vez a oro premier, te puede llevar otra vez a oro elite, o lograr oro elite. O sea, que tienes un camino muy bueno para recorrer, porque ya tienes un trabajo hecho. Ya lograste oro, ya puedes volver otra vez a lograrlo y también aprovecharlo para que te ganes ese bono. Entonces, la foto de marzo para saber qué bono voy a participar. La foto de enero para saber los volúmenes que tengo y cuál es la línea fuerte. Sí, enero la referencia. Bueno, alguien estaba haciendo ahí una pregunta. Si vas a hacer alguna otra pregunta, Gladys. Ok. No te quedó claro. Alguien preguntaba, el bono de diamante supreme son 30 mil dólares. Sí, recuerden, 30 mil dólares. El de diamante premier, 10 mil. El de diamante elite, 15 mil. Sí, para que lo tengan ahí también. Bueno, amigos, y como un pequeño resumen para que nos llevemos herramientas. Nos llevemos herramientas. Uno, ojalá impriman los bonos, los lean, los subrayen y pregunten lo que no saben. También pregunten, por favor, porque pueden perderse en el bono por un mero detalle que no conozcan. Todavía hay mucho tiempo para ponernos al día en toda esta información. Los videos, los, bueno, no sé dónde van a quedar los videos. Si van a quedar en, para que los puedan volver a ver, si los pueden volver a ver. Marta, ¿van a quedar los videos por ahí en algún lado, Marta? Sí, van a quedar, nada más estamos esperando que cierren estas cuatro sesiones y muy probablemente la siguiente semana vamos a tener también sesiones especiales para el incentivo de menudeo y vamos a subir todo. Nada más estamos viendo dónde es más fácil para las personas. Ok, entonces ahí vamos a tener esa información, pero pregunten mucho. Lo otro, amigos, es que aclaren muy bien qué quieren ustedes. Visualicen muy bien su premio. Realmente el dinero a uno no lo emociona, amigos. A uno lo que lo emociona es lo que uno hace con el dinero. Sí, entonces, ¿qué vas a hacer con esos mil dólares? ¿Qué vas a hacer con esos dos mil, con esos cinco mil? O sea, ponle emoción a ese bono. Visualízate recibiendo el premio en tarima, recibiendo, subiendo los brazos, todo esto. O sea, algo muy importante es tu conexión con tu mente. Pero vamos a aterrizar eso a un plan de trabajo. Un plan de trabajo que tiene que ver con el seguimiento de tu gente. O sea, es un plan donde tú vas a acompañar a tu gente en el crecimiento. Miren, este trabajo es el que nosotros debemos de hacer siempre. Pero los bonos nos ayudan a entenderlo y a poner una dinámica que ojalá si lo hacemos siempre vamos a tener los mejores bonos, que se van a hacer unos cheques espectaculares y unos niveles de carga espectaculares. Entonces, una disciplina de 90 días. Toda la vida nos dijeron un plan de 90 días. Hagamos plan de 90 días judiciosos. Ayudémosle a nuestra gente a crecer de niveles, a subir al 40%, a ganarse en los bonos. No paren de reclutar. Sigan firmando personas. Ayúdenle a esas personas que firman a crecer. Y enséñenle a su gente a que hagan lo mismo. Esos son los bonos. Y si no te lo ganas, amigos, no te entristezcas. No pienses que no es para ti o milagres para todos. Simplemente estamos en un proceso de aprendizaje. Si no, no la ganamos esta vez. No la ganamos en la próxima. Pero que no la ganamos, no la ganamos. ¿Sí? Ok. Vamos a cerrar así, Marta, por hoy. ¿Hay más preguntas? No, ya cerramos y les agradecemos mucho su participación. Y pues esperemos que en los rallies estemos entregando muchísimos incentivos para todos. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Marta. Gracias a Unilike por esta invitación y poder compartir con todos nuestra experiencia. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Martita. Saludos. Gracias. Chao. Chao. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Chao. 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 Chao, Martita. Chao, Martita. Chao. 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 Chao, Marta. Chao, Marta. Ya está listo para tomar. Gracias, Marta. Gracias, Marta. A cualquier hora del día, si andas bajo energía, que es que caga la batería. Gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Gracias. Buenas noches. Gracias, Olga y Manuel. Gracias. Gracias, Marta. 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 Gracias, Marta.